Por si tienen dudas aquí lo saliendo Y yo me atengo siempre a mis pantalones A que quien le busca de volada encuentra Yo soy buen amigo, nunca me traiciones Para que me subraya y no brinque la cerca Porque no tolero a los panparrones Traigo descendencia de gente que es gente Aunque bien humildes pero no dejados Con una mirada checamos el punto Y con manos firmes siempre saludamos Sin mucha saliva estamos a la orden Y para el desorden nunca nos rajamos Y no falten al respeto porque si se ofrece de nadie me dejo Por si acaso se me arrepan piensarla dos veces y llegue el parejo A mi no van a asombrarme Si cargan pistola también les entiendo No vayan a equivocarse Porque aquí también está el copón que quiere rolo Siempre me ha gustado el palco de los gallos Cuando estoy dormido arriba del tapango Conozco ciudades mucho, me he paseado Pero me fascina la vida del rancho Si ando caminando nunca dejo huella Porque no se sabe si me andan buscando Cuento los amigos y me sobran dedos Porque muchos quieren solo a don dinero No soy monedita para que me quieran Pero si algo tengo es que soy sincero Yo soy Lupe Campos y no me conocen Porque por amigos yo me rajo el cuero Y no falten al respeto porque si se ofrece de nadie me dejo Por si acaso se me arriman piensarla dos veces y llegue el parejo A mi no van a asombrarme si cargan pistola también les entiendo No vayan a equivocarse Porque aquí también tengo con que creerlo Año 2015 fue carretera Mazatlán Y van varios personajes para una junta a tratar La cosa estaba caliente en su natal culiacán Estaban todos contentos Empezaron a bromear Entre risa y carcajadas Se empezaba a presenciar Las sirenas no cantaban No la miraban llegar Cuando sonó una llamada Abandoné el lugar Federales y soldados Empezaban a llegar Se sintió tenso el ambiente Nos tuvimos que acoyar Unos salieron por piernas Se alcanzaron a salvar Otros quedaron regados Muy adentro del lugar Peinaron el escondite No los pudieron hallar Qué bonito el mes de mayo Pa' la vida disfrutar Pero más grande Diosito Fue el que me pudo salvar Con las manos en la chapa Y no quisieron entrar Ya con esta y me despido Se los digo en mi cantar De la suerte del amigo Hoy se volvió a comprobar 50 años invito Y no ha pesado el penal He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido el cabrón Ni se diga malo Muchas han tratado Tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mis corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido el cabrón Ni se diga malo Muchas han tratado Tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mis corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Para cantar el corrido Voy a quitar mi sombrero Personaje muy querido Personaje de respeto Es panchito Es panchito Servicio al hombre completo Cariñoso con las damas Buen amigo por supuesto Deportivo trae consigo Un talento pa' la cancha Su destino Su destino Ya era otro Rolarse en la musiquia Siempre cumple los caprichos De su buen amigo Ponch Trae escuela de la vida Del barrio trae enseñanza Yo no me le rajo Un gallo Así la cuenta Francisco Respeto Respeto mucho a los hombres Que no son hombres lucidos Buen amigo por eso es que soy un hombre conocido Al equipo no le fallo Me siento comprometido Yo no soy un mandadero Pero presioné mi trabajo Al faltar no hay suplebada Sabe que estoy al chingas Mi respeto señorona Ahí va un abrazo No presumo que las puedo Pero sé que no me rajo Si me ven fumando un gallo Nomás es pa' relajarme No me llevo con cualquiera No me gusta relajarme Palmejón y para mi señora madre Que me trajeron al mundo Y no tengo como pagarle Nunca me verán portando Un estilo presumido Al contrario soy cortes Tal como lo es mi apelativo De mi tata chino soy el consentido Ahí nos vemos a la vuelta Chavalones me despido No apareció tantas cosas Me gusta ser aventado En cuestiones de trabajo Para todos sale el sol Los tropiezos de la vida Me enseñaron tantas cosas No ser malagradecido Son las reglas de mi Dios No mal les dejaré en claro No se sientan más que nadie Al panteo nada llevamos Eso sí se los diré Hoy me brotan familiares Antes ni quien me pelara Y no es que guarde rencores Pero sincero seré La humildad te abre mil puertas Y te crecen nada vales Por eso siempre les dije Que me pusieran atención Yo no más quería ser grande Mis razones son aparte El respeto que hoy me tienen Es gracias a mi señor Raro que pida favores Tampoco soy atendido Soy de las cañas señores Es orgulloso Sí señor Fue arbolero Y no me aguito Fue bonito Lo que se hizo Ay pa' que vayan Y digan Como el todo obra Dios Ya con esta me despido Vivo la vida con calma Mis hijos son el motivo Mi mujer Mi adoración Va el saludo Pa' mis primos No me se le ha parecido Soy el fantasma Y los miro Muy pronto En otra ocasión Llegar en la estación cariñosa Donde alegre cantaban Las aves Vamos Pues mi querida Rosita A escuchar estos lindos cantares Aquí traigo las redes Rosita Para ver cuantos puedo agarrar Pa' cariños que cantan alegre Que buen precio Que buen precio Los han de pagar Ya cayó un pajarillo Quilguero Ya cayó un pajarillo Silvestre Ya cayó un par de gorriones Ya cayó el Gabilán Prisionero Prisionero ¡Ay! ¡Cuándo lo viejo! ¡Ay no más! ¡Cuándo México vaya Rosita! A venderlos a la capital Sí, con eso será el menosprecio Eso será el menosprecio Que ellos puedan valer por allá Si al pasar te pregunta una dama Que si son pajarillos silvestres Le dirás que su tierra no es esta Que los traes de tierra caliente Ya se va y se le tira Rosita Se les pide con gusto y afán Soy señores la pajarita ¿Quién de ustedes con ella se va? Pocas amistades a la más sincera La llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren o lo tenga Y esa es pura envidia Yo no tengo nada Pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano Mío y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo Y no tenía nada Y no tenía nada Y a poco no A rama Puro dos hernales señores Y a finarte en eso Voy para adelante Y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito No estoy presumiendo Ni fanfarroneando Ese no es mi estilo Nomás les aclaro que no soy dejado Ya que estoy al tiro Ese no era el punto Pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo Pero también malo Si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo Y no tenía nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!